Gracias por continuar conectados con Una Ventana al Mundo y Siomarita, la mujer del folclor. Y antes de la pausa comentábamos que, ¿quiénes hacen el folclor? El folclor, Eduard, lo hace el pueblo. Es el pueblo que hace el folclor. Al pueblo le nace hacer folclor. Exactamente. Entonces, por ejemplo, ¿quiénes son los portadores originales? Son los que hacen el folclor sin darse cuenta que ni siquiera se llama folclor. Es lo que tú haces en la cotidianidad. Es una manifestación. Sí, pero es la cotidianidad. Por ejemplo, tú vas a un banco o a un cabo de año que celebran, o sea, que se practica, por ejemplo, en Villameya. Porque, por cierto, un día de esto tengo que ir a uno. O sea, voy a ese banco, a ese cabo de año. Ellos están haciendo todo su ritual y a ellos no les importa que Siomarita esté ahí ni que tú estés ahí. Pueden hacerlo solo porque eso es parte de sus costumbres y de sus tradiciones. Eso le nace de manera auténtica. Eso es de ello. Entonces, igualmente, por ejemplo, cuando un extranjero viene aquí, se pasa dos semanas y ve que yo estoy comiendo aquí arroz. O sea, como sea, arroz. Esa es la comida base nuestra. Oh, pero ven acá. Entonces, va a otro lugar y ve arroz. En otro sitio, arroz. Más arroz. Pero ven acá. Oh, pero eso es parte de su cultura. Eso es parte de su cultura. Entonces, cuando yo voy a otro país, a Venezuela, ¿qué yo veo comiendo? Arepa. Arepa. Maíz. 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 Por otro lado. Maíz. Entonces, eso también tiene que ver con la identidad de cada país, de cada región. Entonces, cuando yo hablo de hacedores o cuando yo hablo de que practican el folclor, son los originarios. Y de ahí es que viene la proyección. Cuando un grupo folclórico está haciendo, por ejemplo, bailando mangulina, por ejemplo, está bailando mangulina, sí. Pero ellos no son hacedores. Ellos son grupos de proyección folclórica. Que proyectan lo que otros hicieron. Naturalmente. Pero, ¿qué también pasa también? Si un hacedor de eso, un grupo originario, lo invitan para que venga aquí al Teatro Nacional, ¿tú sabes lo que van a hacer? ¿Lo van a vestir con uniforme? Y el folclor no es sistemático. Entonces, mientras estén ahí, son grupos de proyección. O sea, ya están en un entorno, en un hábitat que no es el hábitat original. ¿Me entendieron? Exactamente. O sea, por eso es que yo siempre, excusa, me critico, que no se le puede sacar de su entorno a los hacedores. Y para eso hay grupos de proyección que pueden hacer lo que ellos hacen, respetando la tradición. Y más si es ritual, el hecho. Parte del rito es el entorno y la forma en que se manifiesta. Exactamente. Mira, ¿y tú? ¿Cuándo inicias esta larga trayectoria de folclorista dominicana? Yo inicio como, yo creo que fue a los 13 años. ¿Dónde tú eres? A los 13 años de Puerto Plata. ¿De Puerto Plata? ¿De qué edad saliste de Puerto Plata? A los 11. ¿Pero tú como que naciste folclorista? Tú tienes todo, todo. Yo no sé si eso tiene que ver que mis padres me llevaban a los campos de Puerto Plata. Íbamos a todos los sitios, compartía con esas señoras mayores, que me daban huevos criollos, que veía una gallina correr por ahí, que escuchaba en Montellano, Gurí García. Es el ingenio Montellano. Sí. Pero todos los que somos del pueblo, vivimos, vivimos esas experiencias y nos las trajimos a la ciudad. Y tú tienes aquí la mecedora, el radio, la vacinilla. Entonces, por eso yo digo que tú, aparte que naciste folclorista, te trajiste todas tus vivencias. Y la tienes aquí de manera muy bien presentada, como parte de ti. Y nada, ¿y tú sabes lo que me hace sentir bien? Cuando me invitan a un programa o a una entrevista, me dicen, pero tú puedes venir. Yo no, no, yo prefiero que sea mi casa, pero yo lo hago con una segunda intención. Es para que vean lo que yo tengo. Y también que esa persona, aparte de disfrutarlo, se haga multiplicador de estos mismos. Se involucre. Se involucre en estas tradiciones. O sea, que ya lo que yo tengo aquí son elementos del folclor antiguo. O sea... Tradiciones. Sí, o sea, que ya han dejado de funcionar. Y que unos han adquirido una función más que utilitaria, decorativa. Decorativa. Pero Natalia te preguntaba, o sea, ¿cuándo inicias? Pero es cuando tú te ves cara a cara con el folclor. ¿Cuándo tú decides seguir todo esto? Investigar. Hacer este pequeño museo que tú tienes en tu casa. Porque hay una muestra de cada una de las regiones de la República Dominicana. Mira, yo inicié, fue, me involucré en el 68, cuando pertenecí al grupo folclórico del Colegio Santa Clara en el año 68. Ah, pero ser folclorista, eso da su beneficio, porque la verdad es que si tú no mencionas la fecha, del 68 pensé yo que tú habías nacido. Pero es que yo soy joven, sí. No, 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 pero tú pareces que naciste en el 68. Entonces, o sea, me inicié ahí, pero déjame decirte que yo no sabía bailar. Yo pasé una vergüenza, pasé una vergüenza, un bautizo, porque yo no sabía bailar. O sea, yo escuchaba la música y siempre escuché música, pero ponerla en práctica, yo estaba bailando cruzado y yo no sabía. Y por la vergüenza fue que yo comencé a escuchar música con guira, tambor y acordeón y la voz del trópico a las cinco de la tarde. Con dos pies izquierdos. Sí. Y que si hubiera sido otra, me frustro, me traumatizo. Sin embargo... ¿Eso te motiva a poner la escuela de baile? Mira, déjame decir... Gracias, Marita. Sí, la escuela de baile vino después. Claro que sí, porque yo bailé en los 12 juegos. Yo era el grupo número uno. Yo tengo un modelo de traje aquí de los 12 juegos, se lo voy a enseñar ahorita. Ah, claro. Solo compartirlo. Sí, entonces... Y después me siguió gustando y el profesor Juan Sandoval, del Colegio Santa Clara, que me daba la clase al grupo, me dijo, Marita, ¿tú quieres bailar en los 12 juegos? Y que practica con la gente del ballet de la UA. Yo, claro que sí. Y ahí fue que me involucré y me quedé en el grupo, en el ballet folclórico de la UA. ¿Ese fue tu primer contacto con el ballet de la UA? Sí, en el 74. Cuya profesora es la maestra divina estrella, que bailaba con Rene Carrasco. O sea, que comenzó bailando con Rene Carrasco. Y déjame decirte que nada, o sea, me he involucrado tanto que, sinceramente, yo digo, pero ven acá. Y cuando yo me muera, ¿qué yo voy a hacer? Porque, mira, yo quiero seguir bailando. Amor, seguir bailando allá. Y quiero dejar, déjame decirte, no es que yo tengo eso en agenda, pero yo quiero dejar un legado, un legado tangible. Mis libros y como seis libros más, investigaciones más que estoy haciendo, para la posteridad. Gracias, Marita. Tú eres una mujer multifacética, además de escritora, ¿verdad? Folclorista. Y como yo te puse tu título al principio del programa, son muchas cosas las que tenemos que hablar contigo. Pero vamos a continuar, tras la pausa, aquí, en Una Ventana al Mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!